Cuauhtémoc Blanco pide a alcaldes que no tengan miedo y que denuncien. Pongan valientes y que denuncien. Titulada de Protección Civil de Querétaro andaba de pesca el día de la riña en el Estadio Corregidora. Y golpe al grupo Delta en Aguililla. Bienvenidos al Caporal del 18 de marzo. ¡Comenzamos! La alcaldesa de Cuauhtémoc, Ciudad de México, Sandra Cuevas, acudió la mañana de este jueves 17 de marzo al Reclusorio Norte a la audiencia de imputación con un vestido Carolina Herrera, valuado en 13 mil pesos. Fue una audiencia larga, una audiencia larga. Sin embargo, quiero decirles que me siento tranquila conmigo en las instituciones. La alcaldesa que llegó al cargo por la alianza PAN-PRI-PRD ha sido captada con vestidos de la misma marca y con ajuares como estos, algunos valuados en hasta 28 mil pesos. Justo como ves en pantalla. También ha sido sorprendida, desplazándose en una camioneta con placas alteradas. Además de que fue sorprendida regalando billetes pegados en pelotas en un espacio donde se estaba gestando una manifestación en su contra. Sandra Cuevas llegó a la audiencia donde fue vinculada a proceso por presuntas agresiones en contra de dos policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, tras lo cual fue suspendida al cargo de alcaldesa de Cuauhtémoc. La jueza consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fueron suficientes para dictarle el auto de vinculación a proceso por los delitos de abuso de autoridad, discriminación y robo. La jueza fijó dos meses para la presentación de pruebas y permitió que Sandra Cuevas lleve el proceso en libertad. En su defensa, Sandra Cuevas y el PRD acusan persecución política por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Esto es algo que arrestó la jefa de gobierno, una mujer que va en contra de otra mujer y que a la mala que a través del uso de las instituciones quiere ganar Cuauhtémoc. ¿Y cómo va que el caso del Bronco? Tenía pendiente justo la actualización de lo que ocurrió en la audiencia la noche de este miércoles 16 de marzo y madrugada de este jueves 17 de marzo. Fue una audiencia con duración de ocho horas. El juez de control lo vinculó a proceso por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña presidencial del 2018. Le fijó prisión preventiva. Sin embargo, tras la resolución, el juez se declaró incompetente para continuar con este caso pues se trata de un delito de carácter federal que debería llevar un juez de distrito. Y en Morelos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco de la Alianza Morena PT PES pidió a los alcaldes que han sido amenazados, que sean valientes y que denuncien. Todo esto luego de que el pasado martes 15 de marzo fue asesinado Manuel Alejandro Jiménez Ponciano, secretario municipal de Xochocotla, sucesor del alcalde Benjamín López, quien fue asesinado apenas el pasado 11 de enero. Les pido de favor a los alcaldes que se pongan valientes y que denuncien, que no les dé miedo. Yo creo que lo más importante es denunciar. Y sobre lo ocurrido en el estadio Corregidora, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del gobierno de Querétaro culparon al equipo de Gallos Blancos y a la empresa de seguridad GSEK9 de mentir a las autoridades sobre los elementos de seguridad enviados al partido de fútbol contra Atlas. Estas acusaciones fueron hechas por el secretario de Seguridad Estatal Miguel Ángel Contreras en una comparecencia que se realizó este jueves 17 de marzo ante el Congreso local. Dijo que el 4 de marzo se había acordado que sus policías estuvieran atentos afuera del estadio, mientras que los privados, los contratados para el partido, estuvieran adentro. Y que algunos de los policías estatales sí entraron una vez que se registró la riña. Pero para entonces, la empresa de seguridad privada ya estaba rebasada. Ahora bien, en su oportunidad, el director de Protección Civil Estatal, Carlos Rodríguez de Bella, dijo que, uno, la empresa que sí entregó la documentación al gobierno estatal, pero asegurando que todo estaba en orden, que tenía a todos los elementos necesarios. Dos, dijo, reconoció que hubo omisiones de funcionarios en su área de protección civil. Y tres, vaya cosa, que al momento de la riña, él se encontraba en Cadereita de Montes en un torneo de pesca. Este, diputado, como bien acota, no nada aceptaba. Yo me encontraba en el municipio de Cadereita de Montes, justamente atendiendo a una cuestión de carácter personal, que como bien lo mencioné, es un torneo de pesca. Sin embargo, quiero recalcar y ser muy puntual, en que de manera precisa y constante, tuve comunicación y coordinación con mi equipo de trabajo. ¿Y qué ha ocurrido en torno del homicidio del periodista Armando Linares López en Zitácuaro, Michoacán? El pasado martes 15 de marzo, el gobierno federal informó que fueron identificados los presuntos autores materiales. Fue el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, quien mostró las imágenes de los sospechosos. He de destacar tres cosas que van a desatar debates en los próximos días. Uno, el gobierno federal reconoce solamente el asesinato de seis periodistas en lo que va del año en México. Y no ocho, el criterio es precisamente la definición del periodista. Dos no han sido reconocidos por tener dos trabajos, el de periodista y otro. El segundo tema, polémico, tras el asesinato de Armando Linares, quien era el director general del portal Monitor Michoacán, y luego de que el 31 de enero fue asesinado el reportero Roberto Toledo del mismo medio, el portal fue cerrado de manera definitiva. Se convirtió en el primer medio en cerrar por inseguridad. El tercer punto, este miércoles 16 de marzo, sí existió una amenaza a reporteros que asistieron al velorio de Armando Linares. El ayuntamiento confirmó que esta amenaza, o al menos este amadrentamiento, fue hecho por el hermano de la víctima, quien armado pidió a los reporteros que se retiren. No fue por el agresor que llegó al velorio, sino por un familiar. Este jueves, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, negó la existencia de tal amenaza, y aseguró que confirmó esto preguntándole al hermano de la víctima, a la misma persona que los periodistas, pues, y según confirmó el ayuntamiento, que echó a los periodistas del velorio. Esto es, vamos a aclararlo, desde ayer, inmediatamente se habló con la familia, exactamente con el hermano del periodista, y él nos aclaró que no había pasado eso, que él desconocía absolutamente y que no se había separado del velorio, que esto fue una información totalmente falsa. Y llegamos al tema principal. Autoridades han identificado a una célula de nombre Delta como brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación, especializado en ataques en contra de autoridades y operativos específicos. Fueron ubicados inicialmente en el estado de Jalisco, pero posteriormente fueron vistos en Michoacán, ya cuando se desarrollaba un enfrentamiento con el Grupo Cárteles Unidos. Este jueves 17 de marzo, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y el Ejército informaron de operativos que realizaron en Tierra Caliente, que acabaron en el aseguramiento de artefactos explosivos, armamento, municiones por centenas, un decomiso de equipo técnico y también aseguramiento de vehículos. Todo esto sucedió en una brecha de la comunidad La Calabaza, en el municipio de Aguililla. Inicialmente los elementos ubicaron una zona en donde había tres unidades que consideraron como sospechosas. Implementaron un perímetro de seguridad, revisaron, no encontraron civiles, no encontraron todo lo que finalmente terminaron asegurando. Todo sin advertir la presencia de sospechosos siquiera. La imagen que ves en pantalla en este momento es del aseguramiento de parte de este decomiso. Solo han sido dadas a conocer dos imágenes de este acontecimiento. Así es como van las cosas en Michoacán, en una presencia permanente de las Fuerzas Armadas. Te muestro la segunda fotografía. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.